Mira, es mejor que seamos sinceros, ¿vale? Para eso estamos. Y recordar que no te vas a curar nunca, porque eres una persona que está rota, que es muy cobarde, que eres pobre de espíritu. Y esa angustia que sientes se va a ir multiplicando cada día. Porque es que no tienes ningún control sobre lo que estás viviendo. Estás predestinado a vivirlo. Y tu genética además te impide sentir calma. Además es que no te mereces vivir mejor. ¿Qué has hecho de bueno que te haga merecer estar mejor? ¿Qué sientes cuando te digo esto? ¿Ganas de matarme? ¿Ganas de echarme de este canal? Ojalá te tuviera adelante para que me dijeras, mentira Rocío, yo sí que voy a salir de esto, me voy a sentir mejor porque puedo y porque me lo merezco. Ojalá pudieras decírmelo. Esta técnica se llama polarización por opuestos. Y consiste básicamente en cabrear a quien tenemos delante y llevarle al límite para que reaccione. Esto lo aprendí mucho con la psicóloga Rosa Calvo, que lo usaba para tratar a sus pacientes con trastornos de la conducta alimentaria. Que estaban negativas, porque eran sobre todo mujeres, ante su proceso de cambio. Las llevaba al límite para que espabilaran. Y esto me recordó a la película El discurso del rey. No sé si la has visto. La película comienza con el duque de York, que es el futuro rey Jorge VI, que está a punto de dar un discurso importante a su país. Y al acercarse al micrófono y ver a tanta gente observándole, empieza a tartamudear y lo vive como un estrepitoso fracaso. Entonces, hundido, visita a su terapeuta. Y este le recomienda que fume cigarros, que fume mucho, ya que eso le iba a calmar y le iba a relajar. Y también le dice que se introduzca cánicas en la boca para hacer ejercicios. Y le ordena que empiece a hablar con las cánicas en la boca. Pero el duque se atraganta, se enfada y se va a casa. Y su esposa Isabel, desesperada también, decide encontrar una solución definitiva. Y encuentra a Lionel Locke, un logopeda australiano que trabaja en Londres. Y que también es una apasionada del teatro, como el futuro rey. Al principio el duque se resiste. Pero ya desesperado, acepta probar con este Lionel. Harto de tantos intentos sin solución. En la primera visita, el duque se sienta en el sofá y se enciende un cigarro. Y Lionel se lo quita y le dice que fumar no es un buen camino para avanzar en la terapia. Le hace varias preguntas, preguntas incómodas y personales, desgraciado verlo. Y le empieza a llamar Bertie, que es su apodo familiar. Desafiando así el protocolo estricto real. Y el duque está estresadísimo, nerviosísimo y se quiere marchar. Pero Lionel consigue persuadirle a través de apostar un chelín diciéndole que puede leer perfectamente en ese mismo momento. Entonces le pone unos auriculares con música a todo volumen, música clásica. Y le hace leer el soliloquio de Hamlet, que les gusta a los dos, de ser o no ser, en voz alta. Le graba con un gramófono. Pero Bertie, el rey, convencido de que no ha hecho más que tartamudear, se marcha enfurecido en un arrebato. Y le dice, no hay esperanza y siente que se está riendo de él. Es súper frustrado. Entonces Lionel le ofrece la grabación como un recuerdo. Y cuando más tarde el duque la escucha y comprueba que habla con fluidez, vuelve a visitarle. A partir de ahí le acompañamos en la película, en su proceso de transformación. Que ya comienza en la primera consulta, con esa relación que establecen. Lo que le ayuda al duque a hablar con más fluidez no son las técnicas. Las técnicas de balbuceo, las gargas, las respiraciones, las canicas, los gorgoritos. Sino cómo aprende a relacionarse con él mismo y qué simboliza para él la tartamudez. En una de las escenas clave, Lionel se sienta en la silla del rey. Está por ahí en internet si la quieres ver. En la silla del rey Eduardo, una silla antigua. Y empieza a ridiculizar a Berti y le lleva al límite. Esto de la polarización por opuestos. El duque le grita, levántate. Eso no es una silla. Es la silla de ser Eduardo. Es la silla en la que se sientan todos los reyes y reinas. Y Lionel le dice, pero cómo se cree esas bobadas. A mí no me importa cuántos reyes, cuántos culos reales le dice. Hayan estado aquí sentados. Todo estratégicamente. Y dice, escúcheme. ¿Acaso estoy obligado a escucharle? Por derecho divino, soy su rey. Dice, no, no lo es. Usted mismo me dijo que no quería serlo. Porque iba a perder el tiempo escuchándole. Me estoy haciendo un poco de memoria. Está por ahí la escena. Dice, porque tengo el derecho. Porque aquí tengo voz. Y en ese momento, él mismo conecta con su poder. Con su confianza. Dándose cuenta de que estaba hablando con firmeza. Y le contesta, sí, sí, sí la tiene. La voz. Entonces, en este caso, el tratamiento va más allá de las técnicas. Va de que el duque conecte con eso. Con su voz. Con la misión. Con para qué quiere hablar. ¿Para qué? O sea, ¿qué significa su discurso? Va de que se identifique de un simple, yo misma estoy tartamudeando, un comportamiento que es la tartamudez y que deje de luchar y que vaya más allá. Porque tartamudear o cualquier otra conducta, pongamos, relacionada con la ansiedad, aparece porque uno está ansioso, ¿por qué tartamudea? O sea, tartamudeo porque me pongo ansioso al estar tartamudeando. Entonces, lucho contra la tartamudez o contra cualquier conducta de la ansiedad y eso hace que aumente la probabilidad de que aparezca. Porque se produce tensión y alimenta el mecanismo. Cuando uno intenta evitar tener una reacción automática, consigue, precisamente, lo contrario. Que aparezca esa reacción con más probabilidad. Ya sea ponerse rojo, ya sea tartamudear, sudar, lo que sea. Si lucho porque no aparezca, porque la asocio a algo de mí, hago que aumente la probabilidad de que aparezca. Mejor conectar con el mensaje que quiero transmitir. Van Rieper, uno de los mayores expertos en tartamudez, afirmaba que el 90% de la tartamudez está compuesta por todo lo que uno hace por evitar tartamudear. Por eso, a veces las técnicas van en contra de la recuperación. Pero claro, todo esto no es tan sencillo. Sé que has escuchado mil veces eso de acepta la ansiedad, acepta las sensaciones y que si no lo has hecho aún, es porque no sabes cómo. Porque el propio mecanismo ansioso te impulsa a repetir y a seguir tensando. Por eso hay que ir deshaciendo todo esto. Y aquí es donde entra enfocar lo que estás viviendo desde una nueva manera. Que es la que trato de acercarte día a día en mis emails, que puedes recibir si te suscribes en hermanoslacasa.com y también si te suscribes a este canal. En fin, aquí han salido varios temas, varias reflexiones. Cuanto más intentas luchar contra un síntoma, cuanto una sensación, más aparece. Y segundo, desidentificarnos de conductas concretas e ir un poco más allá. Conectar con lo que queremos decir. En caso de que, por ejemplo, sea miedo a hablar en público. Tengo un miedo... Uy, estoy yo... Espesa hoy. Tengo un vídeo con Natalia del Pozuelo por si a alguien le interesa el tema de hablar en público. En fin, que nos vemos por aquí. Seguimos hablando. Un abrazo.